El día jueves 5 de noviembre, desde las 18 horas, hicimos a cabo la cuarta entrega de decretos y toma de posesión de terrenos pertenecientes al Banco de Tierras. Vamos al informe. Muy buenas tardes a todos. Bueno, contentos de poder seguir entregando los lotes, que ya lo revinimos haciendo en base a lo que la provincia nos va entregando las divisiones. Y bueno, comentarles también que más allá de las cuestiones políticas, por lo menos municipales, nosotros decir que esto se pudo lograr porque el Consejo Liberante votó positivo y la oposición votó negativo. Teníamos la mayoría y nos permitió que lleguéramos adelante. Agradecer tanto al gabinete como al equipo municipal que hizo posible esto, tanto de la parte, todo esto de gestión, porque nosotros en su momento se compraron los terrenos y todo el trabajo que tuvo que hacerse para el loteo y todo el tramiterío, no sé, esto que hay que hacer en la provincia, que la provincia está haciendo todo este trabajo de loteo, que nos hubiese salido, bueno, nos hubiese salido, se imaginan 300 lotes, hoy de hacer un loteo te sale mucha plata. Entonces nosotros lo hicimos a través de la provincia. Agradecerle al gabinete que hizo todas las gestiones y a los empleados que realmente, tanto la preparación del alisteo, del mejoramiento del suelo, y bueno, también toda la fijación, tanto estuvo Miguel Carugatti como Gutinache, y estuvo en todo su equipo. La parte de gestión también Gustavo Torres y Maxi Beggio. Y después seguramente que han estado a algún empleado municipal en alguna labor. Y esto es lo importante, que trabajamos para todos, no hay miramientos de política, sino de que son todos ciudadanos de Maipú y en las armas, y no nos estamos fijando en el color político que tienen. Que esto es algo que, como intendente, me engañece que tengamos lo que decimos, lo hacemos y lo llevamos adelante. Nosotros nos hubiese gustado entregar los 320 terrenos, hace un mes atrás, dos meses, pero bueno, la provincia se va deteniendo y bueno, nos va entregando en estos tiempos, y vamos a entregar hoy, ¿cuánto entregamos hoy? 50. Y sí, hay algunos sueltos que quedaron de las otras entregas. El plan Procrear, bueno, los terrenos están habilitados para el plan Procrear, que esto sabemos que la oposición estaba diciendo que los terrenos no estaban aptos para esto. Nosotros hicimos todas las gestiones para que los terrenos, una vez que, bueno, ya con el papel que tienen, ya pueden estar pidiendo la solicitud de los préstamos. Bueno, decirles que gracias por confiar, por esperar, porque la verdad que cuando este año nosotros ya entregamos al loteo, hicimos el sorteo, después me encontré con mucha gente que, dice, yo no me anoté porque pensé que era mentira, pensé que la política que hacen todo, que prometen a la hora de la campaña, y después llega la hora y era toda mentira. Y muchos jóvenes me dijeron eso. Dije, bueno, no te sien de vuelta, le digo, porque seguramente el próximo intendente va a seguir haciendo esto porque creemos, tanto yo como Matías, o la gestión, que es la forma de darle y buscar la igualdad de los ciudadanos que hasta el día de hoy no han llegado a tener el terreno por las diferentes dificultades, y creemos que es la forma de buscar la igualdad, que, bueno, esperemos si la provincia y la nación se pueda conseguir un plan de vivienda, porque ya el suelo ya va a estar, pero bueno, es seguir pensando, soñando, y pensando que en la Argentina tiene que haber esperanza para los que menos tienen, no los que llegan al crédito Procrear o a otros créditos, sino que el Estado Nacional y Provincial se haga cargo realmente de la problemática de nuestros ciudadanos. Bueno, vamos a pasar a entregarles los, sería el papel, ¿no?, del decreto que el municipio entrega haciendo la toma de posesión y ya los terrenos tienen numeración para que el que quiere empezar ya pueda empezar cuando quiere. Muchas gracias y buenas tardes. Aplausos Aplausos Aplausos